hola cómo estás te saluda jenny molinas súper agradecida súper bendecida en este instante santo desde lima perú vamos a continuar con el curso de milagros estamos en las lecciones de un curso de milagros para pre-adolescente hoy toca en la semana 17 guau cuánto hemos avanzado dios mío muchas gracias por este regalo bendito y bueno como todas las lecciones de un curso de milagros para pre-adolescentes es para que tú lo practiques y sobre todo lo puedas experimentar recuerda que somos somos seres espirituales pero tenemos en nuestra mente tantas informaciones que no nos permiten ver eso que es el amor la verdad absoluta y que no nos permiten ver esa realidad definitiva que es el amor que es la paz que son las bendiciones que tenemos cada día sí y este curso de milagros para pre-adolescente pues es netamente práctica 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 hoy semana 17 en la lección nos dice dios dios me ama yo lo amo tienes que repetir esta frase en la mañana a medio día y por la noche dios me ama yo lo amo dios me ama yo lo amo es que no solamente te pido que lo repitas sino que lo sientas sino que lo experimentes en cada cada instante en cada instante en cada experiencia que tú ves con todos tus sentidos literalmente observas escuchas sientes lo degustas de verdad somos súper bendecidos dios nos ama cada día y obviamente yo lo amo dios me ama quiero que experimentes esta semana esta sensación de saber que dios te ama de saber que dios te acepta tal como eres que dios no juzga que dios no emite ningún ninguna consecuencia de tus actos absolutamente nada nada simplemente dios te ama yo quiero poner un ejemplo en las embarazadas no cuando tú estás embarazada mamás tú a tu hijo que está dentro de tu pero tú lo amas y sabes que cuando nazca pues le vas a dar todo el amor así mi mito es dios dios nos espera que cuando dejemos este uniforme él nos dice yo te amo tal como eres tranquilo tú estás en un mundo de sueños tú estás dormidos yo no juzgo yo no sé qué significa pecado yo no sé qué significa culpabilidad en mí no existe lo malo no existe no existe nada de eso simplemente es el amor sí entonces yo te invito para que toda esta semana puedas practicar esta idea tan bendita que es dios me ama yo lo amo gracias padre en cada acto en cada situación en cada instante dios me ama recuerda siempre estamos acompañados por él sí así es que esto él te confía estás a salvo estás a salva no te va a pasar nada malo simplemente tienes que soltar y confiar y los planes de dios siempre siempre son perfectos sí muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la siguiente semana en la lección número 18 muchas gracias y bendiciones gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias